Y como es habitual, compartimos un fragmento de la entrevista que le ofreció esta mañana el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, al periodista Bernardo Espinosa. Para el día de hoy estamos estimando una disponibilidad de 2045 con 2.900 megawatts de máxima demanda. Eso da 855 megawatts de déficit y 925 megawatts de afectación máxima, como pueden ver, es ligeramente superior a lo que tuvimos el día de ayer. La condición del combustible, independientemente de que todavía hay una indisponibilidad por combustible importante, la tendencia ha sido a la mejoría y eso ha hecho que, independientemente de que las temperaturas han subido o la afectación, la tendencia ha sido a la disminución, aunque todavía siguen siendo las afectaciones elevadas, pero menor que en días anteriores, que íbamos a tener más de 1.100, 1.200 megawatts de afectación en la máxima demanda. En este momento, la afectación estamos estimando entre 925 y 827, la tendencia ha sido a crecer y eso ha hecho que, por supuesto, la afectación de hoy respecto a ayer, estamos estimando que crezca aproximadamente en 100 megawatts.